Música Morena, nadie puede amarte como lo hago yo Este amor ajeno a toda la razón No tiene principio ni final, lo sé Morena Morena, hacer el amor hasta el amanecer Equivale a un mundo que de conocer Navegando el río de tu voz Morena, cuando yo presiento la necesidad De morir en busca de tu cuerpo y más Cuando me atormento a suponer que no Te llamo, te encuentro Te desnudo en rápida imaginación Te siento dispuesta frente a mi ambición Porque en cada beso morirá también Morena Tuvo que todos los besos Un beso es todo el amor Cada caricia me lleva A donde quiera que voy Cuando tú quieras me quedo Cuando lo pides me voy Morena Yo busco en tu piel alguna explicación Que pueda decirme cuál es la razón De vivir esclavo de tu corazón Morena Me muero Cuando tu mirada pide más y más Yo soporto el reto de tu boca y voy Derramando el río de mi amor Morena Morena Tuvo que todos los besos Tu beso es todo el amor Cada caricia me lleva A donde quiera que voy Cuando tú quieras me quedo Cuando lo pides me voy Morena Suena Por amor Busco en todos los besos Un beso es todo el amor Cada caricia me lleva A donde quiera que voy Cuando tú quieras me quedo Cuando lo pides me voy Morena